¿Ustedes que Santiago tiene un nuevo atractivo turístico? En algún minuto se pensó que no se iba a hacer porque estaba la idea, la propuesta. Pero Rafa Venega, que es nuestro Sernatur, está justamente ahí, en el barrio chino, el incipiente barrio chino, Rafita, o La Fita. Sí, hola, Eduardo. Quiero marcar lo siguiente. Mira ahí, mira el pórtico, mira qué lindo se ve. Y yo quiero destacar que en este momento, eso podría ser perfectamente alguna ciudad china, algún lugar donde además se mezcla la cultura, porque están estos leones, que ahí tienen el reconocimiento de sus autores, que evidentemente, si el flaco Fuentes se acerca y muestra los nombres de los creadores, no se va a entender nada. Pero tenemos una solución, porque la gente está viniendo acá, y está, oye, hay mucha gente, yo creo, no superó la expectativa, ¿o no? Mira, mira la cantidad de gente que hay para allá. Ahora, claro, está todo el ambiente del barrio Mex, estamos en San Alfonso, que es esta, y acá está Grajales, que es la otra. Y hay gente que se ha venido a tomar fotos, por ejemplo, acá, mira, mira acá está la gente, está tomando una selfie. ¿Le gustó el pórtico? Sí. Sí. ¿Bonito el pórtico? Está excelente. ¿Sí? ¿A usted le gusta? Sí, es muy precioso, nunca lo había visto. Señora, ¿a usted también le gustó? Venga para acá y cuénteme. Se la llevan de la mano, ¿ah? ¿A usted también se tomó la selfie? Sí, me gusta, sí. ¿Le gustó el pórtico, ah? Sí, está bonito. Como que estuviéramos en otro país. Exactamente, más encima con la modelo ahí vos. ¿Con la modelo? Oh, de veras que hay una modelo. ¿Viste? Es una modelo. Vamos a preguntarle a la modelo. Vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle. Mira la modelo. Oiga, ¿y usted? ¿Cómo está? Oh, ni hao. Ni hao. ¿Quién ni hao? Hola, hola, está saludando. Nada. ¿Quién le da Tán Renje? ¿Quién le da Tán Renje? Habla chino, Eduardo, ¿ah? ¿Cómo nos vamos a comunicar? Tán Renje. ¿Quién le da Tán Renje? ¿Cómo sería buenos días a todos en chino? ¿Ah? ¿Buenos días a todos? Ah, el material de chino. ¿Quién le da Tán Renje? ¿Cómo está toda la gente de la pantalla? Ah, no, pero habla en español. Me engañó. Me engañó, ¿qué? Sí, sí, cacho español. Sí, cacho español. Oye, qué casualidad, Eduardo. Justo, Mari, justo nos encontramos a una chila que habla en español. Mira qué casualidad. Y se está tomando selfie, ¿ah? Sí, estoy tomando selfie. ¿Cómo se llama? Ah, conmigo también ya. Hagamos una selfie entonces. ¿Con filtro? ¿Con filtro? Para vernos más jóvenes. Sí, con nuestro galán. ¿Quién le llama a todos? ¿Quién se llama? Mi nombre es Rum. Todo me dice Rum. Mari, ¿sabes cómo se llama ella? Repítame el nombre. Rum. Rum Fan Cheng. Rum Fan Cheng. ¿Me lo repito, por favor? Rum Fan Cheng. Caballero, ¿cómo se llama ella? Rum Fan Cheng. Rum Fan Cheng. Rum Fan Cheng. Rum Fan Cheng. ¿Dónde trabajaba ella? O no. ¿Dónde bailaba? O no. Pero pregúntele, pregúntele. Era bailarina de rojo, ¿cierto? ¿Dónde era bailarina de rojo? Sí. No. ¿Me conoce todavía? La conoció. ¿En TVN? ¿En TVN? ¿En rojo? No creo. ¿Usted está segura? ¿De cuándo? Quiero imágenes, Memo. ¿Por qué yo no seguía ella? Ahí está. Mira, Memo, que está rápido. Y día un balazo. No creo. No creo. ¿Memo es verdad o no? Sí. Lo estamos viendo en este minuto del archivo personal de Memo. Es verdad. Sí, porque estaba en rojo. Y ahora bailaba lindo. Sí, y ahora una gran empresaria ella y nosotros le compramos el negocio de ella. No me digas. Mira, este es el cliente que está acá. Está llegando la gente. Mira, muéstrame, Flaco. Mira la cantidad de gente que llega. Mira, ¿cómo están? Todo bien. Mira cómo cambia. Estamos, y lo quiero repetir, estamos en pleno barrio Meix. Estamos en el sector del barrio Chino. Y la gente está tomando fotos. ¿Ah? La gente está viniendo para acá. Mira el caballero. El local de ella. El local de ella. Tiene un local de ella. Y la RUN. Oiga, ¿sí? Sí, tiene locales hermosos, ¿cierto? ¿Está con usted? ¿Sabe toda mi historia? Sí, porque yo la sigo ahí. RUN, venga para acá. Oiga, señores, que le vaya muy bien. Gracias por eso. Ya, porque le vaya bien. Chao. Chao. Ahí está RUN. Oiga, ¿ustedes cuándo está en Chile? Llevo casi 18 años. ¿18 años? Sí. Si no me falla la matemática, 18 años. ¿Y cuándo estuvo en rojo? Estuve en el año 2007. ¿Y estuvo de bailarina o de cantante? Bailarina, segundo lugar, categoría bailarina. No, me diga, ¿y qué pasos es el que usted la hizo destacar? Bailar, leer los MEI. ¿En serio? Porque era muy chistosa leyendo MEI porque no hablaba mucho español. No hablaba. No, como ahora habla. Sí, televisión me ayudó muchísimo de avanzar mi español. Oiga, yo tengo un problema. Mira, RUN, primero que todo, enséñeme el paso que la hizo ganar o avanzar mucho en esa época. Bailó flamenco, Rafa. Por favor, un paso. Recuerde que bailó flamenco. Mira, ese es un paso, un baile tradicional. Bailó flamenco usted. También flamenco. Así me dicen. Sí, bailó flamenco me dice Eduardo. ¿Cómo va? Estamos viendo fragmentos del flamenco. Flamenco, paso básico. Tengo mi celular, ¿me puede tener? Por favor. Vamos. Paso básico, flamenco. ¡Olé! Con toda la actitud. ¡Olé! Mira, señora al lado. Y también mostré un Cultura China, que es un baile típico de pájaros. Sí, de pájaros. ¿Señora, le gusta RUN? ¿Le gusta cómo baila? Sí. ¿Quiere ponerse aquí al ladito de nosotros? Venga, venga a bailar con nosotros. ¿Cómo se llama la señora? Pongamos ahí. Vamos a hacer, usted muestra el paso. Señora, ¿cómo se llama usted? Carmen. Carmen. Mire para allá. Mire, ahí está la cámara para todos. ¿Cómo se llama Carmen? ¿Qué tal? Se vienen las Carmen, ¿eh? Cuídale el carrito, cuídale el carrito. Venga para acá. Venga, es que Carmen quiere que le cuiden el carro. Las posiciones van ahí. Música china, por favor. La empezamos a escuchar ahora. Vamos con la música. Mire, ahí nos va a enseñar. Menos mal que no tiraron la china. Tenemos varios. Tres pavos real. Sí, pavos real. Es muy lindo. Entonces tenemos la manito. Mira, es pavo real con dos dedos. ¿Es un pavo real? Es dos, sí. Manito de pavo real. Realmente difícil. Ya, mira. Ricky. Toda la gente puede hacer conmigo. Un manito de pavo real. Vamos comiendo algo en la cabeza, por si tiene piojo. Aquí arriba. Muy lindo. Bailamos pavo real. Sí, qué linda. Oye, está bonito su pavo real. ¿Y ahora qué? Aquí. Y podemos saltar así. Algo muy bonito, elegante, suavidad de bailar chinas. Mira. Muy linda. Buena técnica. Oye, bonito, mira. Amiga, mira, se me hace. Qué linda. Abrimos pose. Pavo real. Sí. De nuevo. Pose. Abrimos pose. Pavo real. Y comemos algo acá. Tomamos aguitas afuera. Aquí. Y afuera. Muy bien. Muy bien. Un aplauso para usted. Muy bien. Qué fabuloso, ¿ah? Todos los días se canta con obra. No es la ching. Y le vaya muy bien, ¿ah? Igualmente, gracias. Vaya a enseñar a la gente ya también. Rafa, tú usen en un baile nuestro. Sí. Es el perrito, ¿ah? No. Es el perro intenso. Oye, que nos cuente su local. ¿Qué es lo que tiene? El perro intenso. ¿Ese que hacía, Eduardo? Ese mismo. El de la bestia. Ese perro intenso, Eduardo. Tú sabes, el de la bestia. No sé de eso. Perro intenso, amiga. ¿El perro intenso? ¿Cómo el perro intenso? Sí, el reggaeton. Ahí está, mira. ¡Oh, reggaeton! Recorramos con Rumi, que nos muestre su local. Marcia, ¿o puedo mandar un saludo a mi mamá y a mi hermana? Lo que quiera. Porque tenemos que recorrer acá. Ya. Por favor, Marcia. Mamita, te quiero mucho. ¿Cómo se llama la mamá? Gracias por todo. Tu hija Marcia. Y también le mando un saludo a mi hermano. ¿Cómo se llama su mamá? Avelina. Ya, se nos va Rún. Sí. Sí, pero venga para acá. Abráceme. A mi hermano, a mi hermano Eduardo González Peña. Ya. Que está súper mal. Ya. Pero va a salir adelante. Te mandamos un gran abrazo. Y Dios le va a dar muchos meses más de vida para que disfrute la familia. Vamos, Eduardo. Con ánimo. Y a su nieta que pronto va a nacer. Un besito, hermano. Te quiero. Una buena hora. Vamos, Eduardo. Con ánimo. Energía. Con fuerza. Que esa nieta te puedas conocer y querer, como debe ser. Se emocionó. Se emocionó. Momento. Gracias, hermano. Sí. Gracias. A todos. Gracias. Chao. Vamos, Rún. Venga. Oiga, compañero. Rún. Quiero que... Mira, estamos en el barrio chino. Este es el portal chino. Este es el portal nuevo. Si usted no lo ha visto, aquí está. San Alfonso con Grajale. Y Rún nos va a decir dónde hay que venir. Nos va a traducir lo que dice acá, porque todavía no sabemos qué significa todo eso. La vuelta de la pausa. Aquí, en el Buenos Días. Nos vemos. ¿A dónde? En el Buenos Días, Rún. Nos vemos, Rún. Un buenos días a todos. Muy bien. Ya volvemos. Prepárense. Ya tenemos. Tenemos los datos. Voy para acá. Ven para acá. Ven para acá. Que nos vamos y seguimos con Rafita Venegas. Una emprendedora. Sí, pues. Una emprendedora con Rún, que nos iba a mostrar también su local y que estuvo aquí en rojo. Gracias, amigo. Oye, y Mero está mandando un mensaje movilito. Muchas gracias. Que la paz del Señor se explica. Muchas gracias, amigo. Amigo, muchas gracias. Que le vayamos bien. Nos vamos a mover. Salud, amigo. Paz. Rún, venga para acá, flaco. Venga para acá. Ahí está. Porque la gente se nos acerca, nos saluda. Y yo les tengo un dato. Oye, que hay gente acá. ¿Cómo estás, señora? Buenos días. Buenos días. Acá está todo el mundo. Venga, flaquito. Venga, Rún. Porque mira. Oye, harta gente. Mira dónde nos van a... Rafa, no hay toldo ya ni nada de eso. Por acá. Hay de todo. Hay de todo, Eduardo. Hay de todo. Pero acá quiero contarte que tenemos un local increíble. Primero que todo, entremos acá. Entremos acá. Estamos cerquita. Mira, vamos a saludar de inmediato acá. Vamos a este lugar. Porque acá... Hola, hola. ¿Cómo está? ¿Cómo saluda ahí? Ni hao. Dajá hao. ¿Y usted qué le dice? Está enojado. ¿Qué contesta? Juanín, Juanlin. Juanín, Juanlin. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Dijo, bienvenido. Bienvenido a todos. Dijo, Juanín, Juanlin. Oye, ¿qué hay acá? Porque, atención, aquí hay cosas muy interesantes que nuestra Rún nos va a mostrar. Vamos, Rún, a ver. Aquí tenemos muchos accesorios. Aquí podemos ver los gorritos. Está muy buen precio. Mira, muchas variedades. ¿Cuánto? Con brillitos también. Y por acá... Precio. Tenemos muchas cosas de maquillaje para las uñas. Dame un precio. Déjame ver un precio. Mira, gorrito, por ejemplo, Eduardo. Al mayor, 1,300. Al detalle, 1,600. Esto. Mira. Borritos. Borritos, ve. Mayor de A3. Está subiendo la posibilidad de comprar hartos por... Bueno, pero mira, acá yo quiero mostrarle Rún. Muéstranos acá. Hay cosas para las mujeres. Atención, mujeres. Eso, no hay campo. Se nos va a enseñar adentro. Una cosa de uñas. Mira, acá tenemos cosas postizas para las uñas, muy lindas. Mira los frijitos. Muchas variedades para uñas acrílicas. Toda la persona que quiera emprender puede comprar acá. Muchas variedades por mayor y por embalaje. Ahí está. Entonces tenemos uñitas. Tenemos acá por mayor. Siempre hay un precio más conveniente. Por mayor. De a tres para adelante, ¿no? Sí, tres por adelante, por seis. Y si compra embalaje, mucho más económico. Mira, este es uno de los locales. Y mira, vamos a salir de este local que, fíjense, tiene de todo. Este es un local establecido. Es parte de las cosas que vienen desde China. Y yo les voy a mostrar, Eduardo Mari, y con Rún. Porque hay un supermercado, Rún. Es buenísimo. Es buenísimo. ¿Y saben qué? Tiene ambientación china. Mira, vengan para acá. Me voy corriendo. Un supermercado con ambientación china. Quiero ver eso. Es espectacular. Mira, Eduardo. ¿Cómo se llama? Primero de todo, tenemos una escalera mecánica china. Ah, mira. La verdad es que es impresionante porque uno sube más rápido. Es como que nunca para. ¿Cierto? Sí, así es. Vamos, vamos, vamos. Y al lado tuyo estaría entonces la muralla china. Nunca para. La muralla china al lado, claro. Pero mira, mira esto. Te voy a mostrar acá lo que Rún me va a detallar porque no sé cómo se llama. Uno lo ve siempre como ambientación, lámpara. Mira ahí, flaquito. Mira ahí, nuestro flaco fuerte, nuestro camarógrafo nos muestra. ¿Qué es eso? Ah, mira, qué bonito. Chinga que significa mucha suerte. Entonces, en nuestro año lunar ponemos mucho de esa lámpara que se llama Hong Tang Long. ¿Cómo? Hong Tang Long. Hong Tang Long. Ya. Y mira, aquí dice suerte. Él dice fu, la letra fu es simbolizado de suerte. Mira, fu. Mira, suerte entonces ahí, ¿ah? Qué bonito. Además, yo estoy viendo acá, hay un montón de productos chinos que uno puede encontrar, lobo, sí, qué sé yo, pero hay algo especial donde uno puede tomarse un tecito calentito. Sí, aquí vendemos muchas cosillas de té, tenemos los equipos de té también. Venga con nosotros. ¿Dónde? Acá, en este lugar. Bien llamativo. María Eduardo, que nos ven en la casa. Tenemos la mesa servida. A ver. Mesa servida. Mira la loza, qué linda. Veamos todo, vitrineemos. Mira qué lindo. Y precios, quiero ver precios. Mira acá, vamos. Mira la mesa. Fu, fu, fu. Acá, en la agua, hacemos nuestra ceremonia de té. ¿Ceremonia de té? Sí, estoy muy emocionada de mostrar nuestra cultura china. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la ceremonia del té? Ah, tenemos que tener té acá y enjuagamos y después tomamos agua caliente para luego tomárselo. ¿Y toman la tacita como en Japón? Mucho equipo para hacer té. Para manitas. Oye, ¿cómo toman la tacita? Me pregunto Eduardo. ¿Cómo en Japón? ¿Cómo en Japón, Eduardo? La ceremonia de té. ¿Cómo es eso? Se carrileó un poquito. En Japón hay una ceremonia del té. Sí, es distinta. Donde se toma la tacita, se comparte. ¿Qué le falta? ¿Ya? Mira. ¿A qué me van a mostrar lo único que saben de dragón? Fufufu. Mira qué lindo. Mira. Karate Kid Fufufu. Una taza para té. ¿Cuál es la taza de té? Aquí colamos un poquitos y suavecitos. Mira qué interesante. O sea, yo tomo por permiso. Aquí hay cualquier té. Mira la cantidad de té distinto que hay. Una cajita completa. ¿Ve? ¿Qué dice ahí, por ejemplo, en esas letras? Me va a ver cosas de ti. Pero esto te ayuda a digestir, como ir más al baño. Ah, digestión. Ah, está bueno. A la digestión. Necesitamos tres por acá. No me sé la palabra técnica. Uno en dirección. Memo pide uno. Pero para digestión. Otro para la... Acá, también. Acá hay yogures nomás. Así que aquí hay un tecito mejor. No, no necesito. Así que tenía mucho tipo de té. De rojo, té verde, té blanco también. Mari, este es para ti. Con mucho cariño. Te lo vamos a llevar, ¿ah? Te lo llevamos. Oye, ¿sabes qué? Para Mari. Porque es muy rico. A Simón hay que traerle, porque él más ha dado todo. A Simón también. Ya, basta. Basta. Yo voy a ir mejor para allá. ¿Sabes qué? Este es para bajar de peso. Pregúntale a Rune si me puede recibir, que quiero ir a vitrinear con ella, a ver los precios, todos porque ustedes se ponen, ya les dije, de hondo a qué. Así que, ¿te parece, Mane? Vamos nosotros. Rafita, vamos a hacer una pausa y ya regresamos contigo. Vamos y volvemos. Cortito. Cortito. Fufufu. Fufufu. Basta.